Gracias a la presentación en cuanto a mi trayectoria. Si bien yo estudié la carrera forestal en la más tradicional de las instituciones mexicanas, después tuve la oportunidad de terminar mi educación en los Estados Unidos, en la zona del Pacífico Noroeste, pero más bien he estado recientemente involucrado en silvicultura tropical. En todo el país en realidad tenemos un proyecto que es de nivel nacional y es de lo que quiero hablarles. El tema, como está indicado, es el de avances del manejo forestal tropical mexicano en el contexto mundial. Y lo digo así de esta manera porque las circunstancias locales de mi país son peculiares, radicalmente distintas al resto de otros países forestalmente importantes. Y ustedes notarán una gran diferencia, muchos contrastes con la excelente presentación que tuvimos en la mañana sobre la actividad forestal chilena. Somos completamente diferentes y hasta cierto punto vamos a decir que les tenemos envidia por el éxito que ellos han logrado en pocos años. Nuestra actividad forestal inició más o menos en 1926, cuando la primera ley forestal y las primeras escuelas empezaron a promover una actividad industrial sistemática consistente con una intención de durabilidad hacia los bosques del país. En esto, la actividad forestal tropical tardó unos 40 años más en iniciar. Y yo lo que voy a hacer es centrarme en las cualidades que tiene la actividad forestal tropical mexicana en un sentido de novedad, en un sentido de acercarlo a lo que es la agenda mundial y sobre todo una agenda marcada hacia los temas tropicales. Para hacer una especie de focalización, como poner la luz central en cual de todos los asuntos mundiales nos está siendo más cercanos, quiero retomar de las muchas cosas que están disponibles y publicadas y autoridades que han hablado del tema, una opinión muy concreta que se ha dado por parte de colegas forestales, principalmente franceses como Plinio Cist, Robert Nassi y su grupo de trabajo que han atendido los problemas mundiales y para ellos, en términos de lo que es el bosque tropical natural, vamos a hacer por ahorita a un lado las plantaciones y otro tipo de ambientes forestales, para ellos los asuntos relevantes han sido, en primer lugar, la atención a la enorme cantidad de terrenos, de selvas degradadas y de bosque secundario. Bosque secundario en México se le conoce como acahual y son enormes cantidades de terreno que nos causan una gran preocupación y que tenemos que buscar formas de atender. Nosotros, en las técnicas que estamos promoviendo recientemente, estamos considerando activamente este componente. Otro es el manejo diversificado que genere múltiples bienes y servicios más allá de lo que es la tradicional industria maderera. También se ha enfatizado la flexibilidad y las políticas hacia una diversidad de actores. en el sentido de que existen componentes muy importantes de eros y de otras actividades agropecuarias y actividades de recolección y actividades que tienen que ver con influencias ecológicas, la presencia de la selva, pero que tradicionalmente no están incluidas, al menos en una manera explícita, en los planes o en las políticas hacia el bosque maderable. La otra de las líneas de trabajo que se están planteando en este momento está con el fortalecer la corriente de beneficios que los paisajes forestales dan y que son de carácter multifuncional. Esto ya se estuvo hablando bastante en este Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental, Forestal y Ecoturismo. También se ha hecho mucho énfasis en atender la gobernanza en escalas múltiples que reconozca las interdependencias en la toma de decisiones que ocurren a multiescala en un ambiente de mercados globalizados. Este es el ambiente general y sobre este ambiente yo quisiera ir respondiendo, no precisamente en ese orden, pero sí más o menos todas estas preocupaciones que también nos afectan a nosotros, pero que vistas desde un lado muy mexicano tienen un sabor fuertemente local. Y espero que este tema les pueda interesar visto de esa manera. Lo que voy a hacer es presentar ante ustedes el método silvícola peninsular en el sentido de que el manejo del bosque en México y en muchas partes ocurre encapsulado en lo que se conoce como métodos de manejo. Y estos métodos no son más que colecciones tecnológicas, como una especie de cajita de herramientas que está poco más o menos completa y poco más o menos armónica entre sí, de las diferentes cosas que hay que hacer cuando se atiende una cierta zona forestal. Y estoy hablando fundamentalmente de bosques para madera. En este caso, el método silvícola peninsular ha estado, es una innovación que lleva ya, pues que será cinco o seis años que está publicada y lleva algunos años de práctica en la península de Yugatán de México. ¿Cuáles son los puntos centrales de esta propuesta técnica? Pues que estamos partiendo en selvas que para esta zona, la zona maya, la selva está rebasando arriba de 400 especies vegetales, de las cuales al menos hay 200 especies que tienen un valor comercial como madera. Además de una infinidad de otros organismos. Y la pregunta es, ¿cómo puede uno crear una tecnología cuando hay una mezcla de componentes y una mezcla de fenómenos ecológicos tan diversa? La tendencia tradicional de los últimos, digamos, la actividad empezó allá por 1950 en una escala industrial. Siempre ha habido extracción, aunque ha sido muy casual. Sobre todo lo que ha sido palotinte, que es para tinta y algo para cera, como la cera de Campeche, pero sobre todo madera de caoba. Eso ha sido tradicional, pero siempre fue de una manera no planeada, independientemente de que en ocasiones era de gran escala. Ya la actividad forestal tradicional, comercial, persistente, continua, ocurre de más o menos de 1956, 1954 la primera empresa en adelante. La tendencia de ellos era un manejo selectivo, como ocurre en tantas partes del mundo, donde lo que se ha buscado es la corta de los árboles más grandes, en pequeñas cantidades, tratando de decir que si la intervención fuera somera, en el sentido de biomasa extraída y en el sentido de hacerlo de una manera tan cuidadosa, que cuando alguien camine por la selva no se da cuenta en qué momento ocurrió la cosecha y no sabe qué lugares están o no están cosechados. Esa era su regla de antes. Esta política nos ha llevado, después de 50 años, a la realización de que las masas se degradan. Cada vez hay menos volumen, cada vez hay menos especies comerciales y no hay vías de que esto esté en posibilidades de renovarse. No existen árboles pequeños que estén naciendo, que estén reemplazando a los que estamos cortando. Esta gran preocupación ha constituido una situación política que genera la urgencia de ser estrictos con las autorizaciones. Aquí debo aclarar que una de las peculiaridades mexicanas es que el total de las áreas forestales comerciales son de propiedad privada. Y la propiedad puede ser individual o puede ser colectiva en diferentes modalidades. Hay una modalidad de ejido y hay una modalidad de comunidad. No voy a entrar a los detalles legales, son demasiado complicados, pero simplemente no hay bosques públicos en este país. Y no hay bosques tampoco industriales, en el sentido de que haya corporaciones que posean directamente la tierra. De hecho, hay leyes que limitan la presencia de las empresas y cuánto terreno pueden ellos estar usando para su abastecimiento. El terreno puede ser de dueños que le venden su madera a la industria, pero no puede ser más de 25 mil hectáreas. O 24 mil, no recuerdo la cifra, una cantidad más o menos de ese tipo. Entonces, el ser estricto se volvió una obsesión política. Y una de las cosas que hemos cambiado recientemente con estas innovaciones es que necesitamos replantear el problema de un bosque que ya está presente y saber si ese bosque lo podemos retener, que es la política actual, una situación de mínima intervención. Podemos hacer un mejoramiento silvícola de las masas, tratar de mejorar lo que existiera todavía rescatable de genes. O bien, de plano, volver a empezar. Quitar lo que está y empezar desde el principio con bosque natural usando técnicas por definir. Esas técnicas, como recorrerán de mi transparencia anterior acá, rescatan la idea de la rosa tumbaquema que es una técnica muy conocida en todo el mundo, todo el trópico en cuanto a que se corta una zona de selva y se plantan cultivos, principalmente maíz, también calabaza y algunos otros, por algunos años y después se abandona. Aunque la idea original, mal entendida por cierto, de que esto es una tecnología prehispánica, la idea era de que el suelo se agota, lo cual es cierto porque los suelos tropicales son pobres de por sí. En realidad el objetivo no es ese, ni ese es el sentido de la corte. El uso de maíz no es para comer, igual que los demás cultivos. La idea es dejar un espacio abierto que genere suficiente hábitat para atraer especies que se puedan cazar. Y obviamente al productor le interesa la carne, no el maíz. Si tiene maíz, bueno, se puede usar, no hay problema, pero eso no es la idea. La idea es de que con esta corta después se abandone el lugar y van regresando diferentes personas, desde niños, mujeres, los mismos varones, cada uno realizando diferente labor de tal manera de que van preseleccionando las cosas que se van a permitir continuar. Y al final terminamos con una selva enriquecida con un componente muy importante de especies maderables que además tienen una utilidad para los dueños tradicionales. Estamos hablando de etnias de tipo maya. Aunque también esto sucede en otras partes tropicales de México y del mundo. Entonces esta idea que puede parecer medio agrícola en realidad es un sistema silvícola porque al final el resultado es una selva maderable que ha sido enriquecida con el trabajo cuidadoso de la gente que va preseleccionando la aparición de los árboles que van llegando después de que se ha quitado el docel superior. Una de las partes importantes en la propuesta es que si antes estábamos obsesionados con una contabilidad de los árboles en su presencia en su cobertura o en su biomasa o en su volumen comercial hemos decidido hacer a un lado esa parte y regresarnos a los viejos esquemas europeos de regulación por área. En la regulación por área simplemente se definen las parcelas que cada año es aceptado que de ahí se va a sacar la cosecha y se intervienen esas parcelas de una manera que se hace corta total del docel se mantienen algunos componentes o sea las cortas no son muy grandes tal que siempre hay un poco de sombra alguna parte en el curso del día todos los terrenos tienen un poco de sombra y además es una situación que tiene una superficie de cama de germinación muy compleja donde hay mucha materia orgánica donde hay arbences hay una serie de hierbas y estructuras que generan microambientes que hace propicio la aparición o el germinado y el restablecimiento de especies que son maderables que nos interesa tener ahí. Esta idea es que yo voy a regular mi bosque como si fueran rebanadas que voy quitando una cada año una cada año esa es la idea de regulación por área y algunos tendrán más madera algunos tendrán mejor madera algunos están cerca o lejos o tengan alguna situación peculiar por ejemplo que sean inundables que sean suelos negros o rojos o blancos cada año voy a tener resultados diferentes obviamente para homogeneizar esto yo puedo utilizar esquemas matemáticos que me permiten hacer una mezcla cuyas probabilidades me mantengan una cosecha estable en todos sentidos en el sentido tecnológico económico sentido de productos en el sentido de problemas que voy a enfrentar y ese es uno de los principales cambios que hemos introducido regulación por área cuando regulamos por área también se antoja que el criterio ya no sea producción o productividad y hemos cambiado a un criterio financiero donde estamos midiendo el valor del terreno el valor del terreno es conocido como el modelo Faustman de la esperanza de valor de la tierra obviamente está dependiendo del valor de las cosechas futuras que de alguna forma es una representación de la productividad del sitio el problema si lo vemos desde un lado financiero es que las aperturas que hacemos en el bosque son increíblemente pequeñas y el avance es lento o sea no hacemos demasiadas cortas es muy pocas cortas generalmente la mayoría de los lugares que estamos usando de la península de Yucatán nuestra corta es del medio de por ciento del área lo cual nos permite si continuara indefinidamente que tardaremos 200 años en regresar a la primera corta o sea es un ritmo de avance increíblemente lento pero existe una concentración muy fuerte donde la cosecha se obtiene de un solo lugar o unos pocos lugares y entonces es increíblemente conveniente desde el punto de vista de la eficiencia de la extracción y del ingreso que pueda obtener el dueño por la venta de la madera sin embargo como estamos avanzando muy lento y la mayoría del bosque se retiene y se va envejeciendo y se va volviendo un bosque más complejo ecológicamente complejo de una manera donde la capa forestal sobre el terreno permanece poco más o menos continua con muy poquitos espacios abiertos eso lo que hace es posponer que el bosque que estoy creando que he diseñado y que está enriquecido con las mejores especies pues va a tardar mucho tiempo en ser una realidad va a ser una realidad gradual a la cual vamos a tener acceso en los próximos años 30 años 50 años cuando podremos cosechar los árboles que nacieron bajo nuestra conducción esto de posponer los beneficios obviamente representa una desventaja desde el punto de vista financiero porque toda esa enorme cantidad de valor no la tengo hoy la voy a tener después y la voy a tener a un ritmo creciendo muy lento esto tiene sus razones de ser y lo voy a explicar en un momento más la razón de que estamos haciendo una conversión gradual es que la mayoría del bosque va a estar sujeto a su situación original en el ambiente de perturbación que ya existe en estas zonas es normal que haya huracanes los huracanes van a ocurrir todos los años pero no en el mismo lugar digamos la recurrencia de perturbaciones mayores sería tal vez cada 25 cada 30 años pero también hay otras perturbaciones como fuego como problemas nutricionales o problemas con insectos o con enfermedades entonces nosotros en lugar de estar buscando un bosque que esté promoviendo salud estamos buscando que sean las perturbaciones los agentes de cambio tal que nos ahorremos el gasto de las labores intermedias si yo no gasto de la bolsa dinero y esto sucede de manera espontánea porque se quemó porque la competencia de los árboles porque hubo una enfermedad porque un huracán eso representa una labor a lo que no necesito yo gastar dinero porque ya sé que de esa labor no voy a conseguir una cosecha valiosa del otro lado también hay un componente de tipo ecológico donde las estructuras forestales se van haciendo complejas porque se acumula la biomasa sobre todo se acumula masa muerta ya sea muertos en pie o leña que va a caer al suelo la hojarasca toda la parte de degradación de materia orgánica que va creando capas y capas sucesivas en el suelo de una manera que se acumula una especie de pequeño tesoro nutricional aunque si rebasa de ciertos límites se habla de medio metro como un punto extremo la materia orgánica ya no permite el acceso de las raíces de los árboles ni siquiera los árboles más grandes hacia el suelo minera y eso les limita su acceso a la nutrición y entonces hay una situación de bosque que se conoce como bosque viejo o bosque maduro el cual no tiene una utilidad desde el punto de vista de los aprovechamientos industriales pero si tiene un interés desde el punto de vista de la responsabilidad que tienen los productores forestales de albergar la biodiversidad y albergar los valores naturales que son propios de cada región esto lo que hace es que el propietario de bosque puede presentar su caso ante la sociedad como de un individuo que maneja su territorio de una manera socialmente responsable aun cuando eso significa para él una tal vez pérdida de oportunidad de utilizar eso de una manera financieramente eficiente cuando queremos arbolado grande ahora la gente se queja de que ya no hay esos árboles valiosísimos que había en otra época la solución es muy sencilla lo que hay que hacer es sentarnos a esperar a que los árboles chiquitos lleguen a ser grandes y si yo le meto dinero pues ese dinero no lo voy a recuperar voy a tratar de que las labores ocurran de manera espontánea sin tener que gastar en ellas una de las cualidades que nos ha costado más trabajo explicar a los productores para que ellos acepten igual que sus asesores técnicos las nuevas tecnologías es que estamos ofreciéndole la oportunidad de que el dinero que se ingresa por motivo de venta de la madera cuando se cosecha ingresan grandes cantidades y que suele suceder en una temporada del año y en un lugar del bosque que tal vez en ese momento ese dinero no tenga un uso concreto de donde gastar para cubrir costos de los programas silvícolas y entonces podríamos estacionar este dinero en alguna inversión financiera que tuviera cierta liquidez pero además les estamos diciendo que aunque no sea obligatorio aunque sea obligatorio para cualquier trabajador que tenga un empleo formal en México un poquito el esquema chileno también un trabajador formal debe tener una cuenta de ahorros para el retiro en un en una institución financiera que tiene una serie de requisitos legales que aparte de darle certeza le dan cierto tipo de tratamiento preferencial fiscal y de otra manera tal que esos fondos crecen de una manera estable y poco más o menos acelerada si los encargados de administrar el bosque cuando tienen dinero en su chequera se dan cuenta que parte de ese dinero puede estar aportando a cuentas individuales de sus trabajadores en un plazo que puede variar en México empieza a los 5 años pero puede irse a 30 o 35 años esa bolsa de dinero está disponible y llega un momento en que esa bolsa es suficiente para que el individuo solicite una pensión entonces puede ser que muchachos muy jóvenes que empezaron a trabajar muy pronto en el bosque para cuando cumplan 40 o 50 años ya tienen suficiente para retirarse y todavía tienen salud y fuerzas y ilusiones para ir a hacer las cosas que ellos querían hacer que por su situación social cultural y económica no se les había dado una puerta para ser artistas o tener otro negocio o irse a viajar por el mundo o dedicarse a la ciencia o al arte el hecho de que las empresas forestales que son empresas campesinas incluyendo los pequeños propietarios que los pequeños propietarios aunque se diga propiedad individual en realidad funcionan como grupos familiares que pueden tener 10 20 o más componentes miembros de la familia que participan en la decisión de un conjunto de predios también en las ejidos y en las comunidades cuando hay asambleas y están organizados con sus propias reglas aparece esta posibilidad de que ellos tengan un fondo de retiro se abre por primera vez por lo menos para México una puerta donde el silvicultor que quiera ser silvicultor va a continuar en su puesto el tiempo que quiera no necesita retirarse pero aquellos que tengan otras ilusiones o otras necesidades o otros problemas de salud otras oportunidades otras ambiciones de estudiar o de viajar o de vivir una vida que no sea campesina tendrán los componentes para hacerlo entonces el punto central aquí es que las empresas campesinas reconozcan su obligación hacia sus propios trabajadores no de proveer empleo salarios beneficios directos sino acumular fondos patrimoniales que haga posible que se obtengan rentas vitalicias de cierto tamaño no podemos decir que van a tener cualidades donde ellos estén con sus problemas económicos perfectamente resueltos pero si tendrán la posibilidad de un lo que se conoce en lenguaje político como un retiro digno retiro digno no me refiero a que los ancianos ya no puedan trabajar o que las mujeres tal vez no se les permite labores peligrosas en el monte andar apagando incendios cosas de esas me refiero que uno no necesita una razón para retirarse simplemente necesita tener la confianza que tiene la capacidad financiera para recibir una renta vitalicia y en ese sentido el hecho de que nuestro bosque no sea una actividad enteramente rentable y esto es importante decirlo porque también lo hemos visto con los bosques que tienen actividades adicionales por ejemplo actividades de turismo de naturaleza pareciera que para que hubiera estabilidad en los ingresos de la familia en lugar de trabajar en monte ahora vamos a trabajar en servicios turísticos o vamos a trabajar en productos no maderables pero al final de cuentas sigue siendo trabajo no es lo mismo que yo tenga ingresos por mi labor por mis manos por mis conocimientos a que yo tenga ingresos por mis derechos a fondos patrimoniales entonces convertir la riqueza del bosque que crece de una manera lenta en una riqueza que sostiene la vida económica de las familias rurales por lo menos las familias que están ligadas al bosque maderable esa es la novedad que queremos plantear y ante esta realidad nos queda todavía el asunto de la responsabilidad social porque los mexicanos creen que los bosques de México son de los mexicanos cuando en realidad como ya les dije en un principio el 100% del bosque con potencial maderable tiene dueño de hecho en México se utiliza solamente un tercio del bosque con capacidad de producción si tenemos una capacidad total de 23 millones de hectáreas productivas solamente estamos usando 6 y medio máximo 7 millones es obvio que la actividad forestal maderable no es una actividad próspera y no es una actividad que la sociedad esté demandando lo que la sociedad solicita como establece las leyes como lo establecen las voces de opinión los líderes de opinión locales es de que en México el bosque debería de guardar los tesoros naturales que son propios de nuestra región llámese el águila real el águila dorada o llámese jaguar o llámese caoba cualquiera de los símbolos patrios incluyendo el agüehuete el taxodium o cronatum cualquiera de esas maravillas naturales necesitan tener un lugar donde existir como poblaciones naturales poblaciones silvestres y eso es lo que están pidiendo hacia las personas del bosque en alguna medida se habla de proteger los manantiales y el agua lo cual es un poco extraño porque si uno analiza dónde está la gente y dónde está el bosque pues están en lugares diferentes entonces de nada sirve que llueva en el bosque cuando la gente no vive en el bosque ¿verdad? en la Ciudad de México llueva es suficiente para el consumo de la ciudad simplemente no tienen dónde guardar esa agua y llueve cuando no se necesita ¿verdad? pero ellos traen el agua de otro lado y ese otro lado no es el bosque entonces aunque sí hay un deseo de manejo de las cuencas y hay un deseo de otros valores naturales evitar calamidades cosas de ese tipo no existe no existe una forma tecnológica para poder administrar estas situaciones pero sí podemos al menos la parte de biodiversidad proveer el lugar para que exista hábitat de la gran cantidad de diferentes individuos y aquí dejaría yo planteado un ejemplo aunque suele ser un ejemplo extranjero entre lo que es Europa Central Alemania Rumanía pero también en México existen las especies indicadoras y por ejemplo los escarabajos de ambrosía los escolítidos los curculiónidos que son organismos capaces de penetrar la madera por cierto no penetran madera sólida penetran madera podrida pero para que haya un árbol gigante con la madera podrida pues eso necesita bosque viejo y si no tenemos bosque viejo pues no hay ambrosía entonces si el país quiere tener individuos de ambrosía que en realidad nadie los ha solicitado es un buen indicador del buen estado de salud del bosque igual que lo serían los carnívoros de alto nivel trófico pues para tener esos tesoros necesitamos amplios espacios con la política que les estoy proponiendo donde sean las perturbaciones naturales que regresan a su tradicional secuela y recurrencia que es la que hace posible la creación y el mantenimiento de un ciclo de diferentes hábitats donde cada quien tiene un lugar donde vivir entonces el propósito es crear un método silvicola que sea por un lado una manera de mover riqueza del monte hacia fondos de retiro y por otro lado dejar un monte que sea increíblemente rico en oportunidades para albergar valores naturales nosotros hemos creído esto ya lo puse aquí antes que el hecho de que las comunidades nos han escuchado y muchas de ellas están interesadas muchos de ellos ya empezaron a realizar las técnicas que nosotros proponemos porque yo mismo represento a un grupo amplio de gente principalmente del ámbito de academia pero también de profesionales que dan asesoría de servicios técnicos a las operaciones forestales de monte nosotros hemos convencido a la gente y la gente acepta la idea muchos han estado posponiendo la decisión porque tienen previamente programas de manejo que han sido autorizados les recuerdo que el 100% de la cosecha de madera de México necesita autorización de una institución de gobierno que se asegura el cumplimiento de las normas tanto la cuestión fiscal como la cuestión natural la cuestión de rendimiento de cuentas de sus contabilidades volumétricas etcétera etcétera entonces el hecho de que ellos habían estado trabajando a un bajo nivel y de repente nos escuchan y empiezan a mantener interés en abrir de nuevo la actividad forestal tropical nos ha llenado de satisfacción lo mismo que la opinión de instituciones sobre todo las instituciones regulatorias pero también las instituciones de promoción en México tenemos por un lado un sector de gobierno que es el que ejecuta los actos de autoridad que marca la ley pero del otro lado tenemos agencias de gobierno que promueven la actividad productiva como sería nuestra Comisión Nacional Forestal ambos nos han dado el aval para promover las técnicas que estamos manifestando además ellos tienen una gran confianza de que lo que se está proponiendo no es enteramente nuevo sino es una evolución de experiencias previas que se han acumulado en los últimos 35 años si lo vemos desde el punto de vista internacional obviamente México puede ser visto como una especie de pequeño experimento de laboratorio donde uno se pregunta si el bosque tuviera dueño cuánto estamos nosotros todavía teniendo confianza de que esos bosques privados van a seguir ofreciendo a la sociedad las cosas que la sociedad desea de esos terrenos y yo creo que no les voy a contestar la pregunta pero me parece una pregunta de lo más interesante concluyendo el diseño de nuevos métodos yo les hablé de uno pero tenemos por lo menos tres que ya están funcionando y tenemos todavía dos más en proceso de diseño el diseño de nuevos métodos para el manejo de selvas con potencial maderable en México ha llevado una renovación del destino de las tierras forestales privadas que lo hace por un lado asemejarse a la gestión de los bienes raíces como el negocio de los bienes raíces de compra venta de terrenos pero también lo ha acercado hacia el cumplimiento cabal de las expectativas de la sociedad y ahí termino mi plática y dejo abierto la conversación con ustedes y fuera de interés podemos alargar esto tanto como se nos permita adelante muchas gracias yo muy complacido a nombre de mi grupo de que nos permitan platicar de estas cosas con nuestros hermanos latinoamericanos